Le hice una pausa ahí para buscar el lado bueno de esta madre, el pinche humor. Cuando pasó esa madre, a mí me tocó un lunes, un martes, compa, de esos trincones que... De esos trincones hincados, pues, que ya no hay nada. Sí, mojón. Y le dije a una amiga que tenía yo allá, que había conocido también ahí ya de meses, le dije, oye, no hay jale ahí en el barrio de tu chambea, mesero. Le dije, lo que sea la verga, chingue su madre, porque la neta, aquí ya no pude. Y le dije, ya le busqué por otro lado y por donde menos piense, pues, no me salen las cuentas, le digo. Para pagar las cosas que tenga para aquí. Los biles. Y ahora me dijo, tú neta, no hay jale, me dice. Pero no te animas a jalar de acá en... arremangando. ¿Vieja? Sí, no, no, vieja, vieja. No, sí, sí, neta. Ah, bueno. Y ya le dije yo, pues, depende, le digo. Y ahora me dijo, cada fin de mes viene una señora al otro lado, me dijo. Ay. Y pago 800 dólares por, por Juan. Ah. Tú sabes, me dijo, la neta de la uña está bien fea, dice, parece sapo a la verga, pero, pues, ya está mayor, como sea, aguanta uno, dos, ya te la llevas ganada tú, ya te pega el tiro. 800 dólares. 800 dólares por palenque, compa, dije. Y yo acá sacando cuenta. Hijo de su puta madre, dije yo, compa. No, pues, allá la pinche vida en dólares, allá. Dije, hijo de su puta madre, dije. Pues, llegó el miércoles y ya la extrañaba, compa. Dije, chiquitita, ¿dónde andas, a la verga? Eso llegaba el sábado allá por ahí. El juez me cayó un jale, compa, de allá a la verga. A la verga. Dije, de aquí soy, compa, me zafané, conservé mi dignidad, compa, pero sí lo pensé en jalarme, viejo la neta. Le pensé en jalarme a la verga, en la pinche prostitución a la verga. Dios guarde, compa. No me llegó a ese grado, pero como le digo, bendito, me cayó un jalecito. Pero uno en su cabeza trae. Pagué eso, pedí una fiesta para venirme y fue cuando me vine yo un viernes. Ni siquiera me esperé el sábado que llegara ella. Arréchame el jueves y el mismo viernes me vine, compa, en camión. Y el sábado llegaba, doña Pelos, compa. ¿Dónde estás? No, 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 sí. Gracias a Dios que no llegamos a eso, pero sí la pensé.